De regreso a la costa central, el famoso restaurante Fields Fish Market ya abrió sus puertas en Castroville luego de trasladarse de Moss Landing, donde rentaba un espacio al Monterey Bay Aquarium que le fue solicitado. Hoy se realizó una pequeña ceremonia con corte de listón y los comensales acudieron a la nueva sede de Castroville ubicada en el 10700 de Merritt Street. Este lugar, caracterizado por vender marisco fresco y además platillos preparados, trasladó sus tradicionales figuras de pescadores y sus letreros al nuevo lugar. El propietario, Phil Digiralomo, dijo que se siente bien de estar en Castroville y que la comunidad los está recibiendo con los brazos abiertos.